¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola Sudamericanos, les traigo una novedad Donde ustedes, si son los mejores apostando Si se tienen fe, si tienen un pálpito Si saben qué equipo puede llegar a ascender Si saben qué equipo va a salir campeón Lo pueden hacer en la mejor casa de apuestas del mundo En la mejor casa de todas, que es One X Si señores, 1X Les vamos a dejar obviamente el link acá abajo en la descripción Y con un código nuestro, si, de Sudamérica Van a poder registrarse de manera gratuita Y van a tener bonificaciones estupendas Para poder apostar y para poder obviamente Encima de ganar, ganar dinero Como se puede llegar a ser en One X Esperamos que obviamente les guste Que puedan ser de la partida Y con ese código recibir muchas bonificaciones Para poder ser los mejores apostadores En esa casa de apuestas llamada One X Así que los dejamos obviamente Para que puedan ver y disfrutar del video Pero no se olviden si son buenos Y quieren apostar One X Hola a todos sudamericanos Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Estamos aquí nuevamente Hoy obviamente también copa sudamericana Las dos cosas libertadores y sudamericana Obviamente las dos están compitiendo Y hablamos de un duelo de copa sudamericana 2021 peruano versus ecuatoriano De Melgar contra Aucas A ver, a ver Fase de grupos Partido totalmente que podría ser de fase preliminar Obvio, de eliminar seguro Pero bueno Lo tenemos acá en fase de grupos Disfrutémoslo Podemos estar ante alguno de los clasificados Obviamente pueden terminar primero Si pueden pasar Algo que serían las fases eliminatorias luego Pero bueno Obviamente que estamos aquí para analizar Para reaccionar Para ver lo que han dejado estos ambos equipos En Perú Donde hace de local Melgar Y donde tuvo que ir de visita Aucas de Ecuador A tratar de encontrar ese rumbo Cualquiera de los dos que los lleve Ahí, a lo más alto del grupo Así que sin mucho más para decirles Vayamos a ver Lo que han dejado Melgar Y Aucas Ahí tenemos un videojr video El sorteo Se saluda Figueroa ahí Con los árbitros Y Arranca nomás Melgar Contra Aucas A ver qué pasa en este duelo Perú al ecuatoriano Sale jugando De atrás Linda por derecha Aucas Ay tijerita Entraba a eso Y desmiraba a todo Ecuador Todo Ecuador Y Sudamérica Y el mundo entero Qué tijera linda Pero bueno Totalmente De Melgar Viene por el arquero saliendo No sé si falta Pero bueno Nada, nada Avisa a Melgar Igual Uy se le quedó atrás Uy Penal Penal Compró el árbitro No sé De lejos parece No sé si fue o no Mina tiene una cara como Qué cagada me mandé Y no lo sé No lo sé Ahí lo vemos de vuelta No sé si termina siendo Pero bueno Muy ansiado Mina Termina por Obviamente Tener ese Contratiempo Contra el atacante De Melgar Y bueno Juan Cuesta Y golazo De penal Invente Cuesta Invente Al ángulo Derecho Quiso patear Y linda La definición Para que Melgar Se ponga 1 a 0 En el partido Lindo Gol de Cuesta El capitán Marca el 1 a 0 Y Melgar Se pone en ventaja Ojo Ay el desvío El cabezazo Para el otro lado De Cuesta Que quería El segundo Ojo que va De vuelta Se vuelve A salvar Aucas Que no puede salir Porque sigue Melgar Para adelante Y va Y tira Del centro Ahí Está La baja Ay no Era con la cabeza Bueno No daba Para tan FIFA Estriba Bajarla Con el pecho Y se vuelve A hacer No puede salir Aucas Del fondo Ahí está Ahora sí Lo dije Y está Ay Peguéle Peguéle Al arco Ay Salva Melgar Y se acogió Todo el mundo Lo que han tardado En pegarle al arco Ojo con el tiro Libre Es más Un penal En movimiento Ya Que un tiro Libre Bien por Aucas Despejando Ahí en el borde Lo centro Que está Se vuelve A subir Y dice No Bien Tremendo Que locura El arquero La pelota Que sacó Como un tiro Libre Ay Ahí tenemos Al jugador Abajo de la barrera Y nada Fue por arriba Medio lento Medio despacio De Figueroa Y ahora sí Otra vez Ay Bien por el arquero Está el rebote La sacan No puedo deser No puede deser Era el primero Era el empate De Aucas Y sobre la línea Esa pelota sale No lo puedo creer No terminan De empujarla Y es Sigue 1 a 0 Es increíble Es increíble El tiro bien Arco El rebote Ahí va la chilena Que alguien lo define Esta cuesta Gol La debía Cuesta Gol 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 de Melgar Perdón Abusas lo sufre Gol de Melgar Otra vez Cuesta Casi que sin querer Se estaba dando vuelta Y marca Del 2 a 0 Para Melgar En el segundo tiempo Después de una jugada De no creer Cómo no entró Para Aucas Marca del 2 a 0 Melgar Ay, 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 ay Qué partido Y ojo que viene Aucas Quiere el descuento Arco Desviado Desviado Pero intenta Y va Aucas Y se despierta Aucas Ay, nadie Para empujarla Ahí en el segundo Y sí señores Final del encuentro Ha ganado Melgar Ha ganado El conjunto peruano Cuesta la rompió Hizo dos goles Marcó la diferencia En el 2 a 0 Que le permite Superar a Aucas De Ecuador Gran rival Han superado Y obviamente En Perú Y se llevan Los tres puntos Importantísimos En esta copa sudamericana Y obviamente El prestigio peruano Más alto que nunca Así que bueno gente Como ya saben Final Espero que les haya gustado Si es así Saben que Si no están suscritos Acá abajo Pueden apretar el botón rojo Para suscribirse Pueden activar al lado De la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Obviamente menos el de su equipo preferido O de sus equipos preferidos No se olviden tampoco De dejar ese apoyo Con un like Acá abajo Un like Nos ayuda un montón No se olviden de comentarlo Tampoco Que les pareció Si la jugada del penal De Melgar Fue penal Como lo vieron a Melgar Como lo vieron a Aucas Todo lo que ustedes quieran Lo pueden comentar Acá abajo En la caja En el botón de comentario Lo que ustedes quieran No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau